¡Banda Gamer! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Pues seguimos con la aventura de Breath of the Wild y pues obviamente en el último capítulo nos quedamos precisamente aquí en la en la zona de los Zora, en donde prácticamente ya recordamos quién era Mipha, si algo así, no me acuerdo sinceramente, al menos yo no me acuerdo de su nombre, la región de los Zora, ok, este viejo testarudo no sé qué prueba necesita. Rápido Link, enséñale a Musu la armadura Zora, te acabo de tener un padre, ok, la armadura Zora, ok, aquí está. Fíjate bien en lo que Link ya ha puesto, Musu, ¿eh? Si crees que cambiándote la ropa vas a lograr que... Corales. ¿Es tan coral? ¿Cómo es posible el de armadura Zora de antes? La princesa Mipha la fabricó con alguien en mente y te queda la medida. No, lo comprendo. Ahora lo entiendes, ¿verdad? Comprendes que era a él a quien quería y para quien fabricó la armadura. El hecho de que le quede perfecta es la prueba definitiva de que Mipha la forjó para él. Nunca ha sentido aprecio por los Zailianos, así que Mipha no quería que supiera nada. ¡Ey! Tienes que ayudarnos, Musu. Dinos cómo conseguir un buen montón de flechas eléctricas. Te conozco bien, así que estoy seguro de que lo sabes. ¿Quién habrías dicho que se tomaría la molestia de forjar la armadura? ¿Quién habría dicho que se tomaría la molestia de forjar la armadura para alguien semejante? ¡Ay! Nada me amarga más que tener que aceptar la ayuda de un iliano. Pero supongo que no tenemos alternativa. Soy un Zora muy orgulloso, así que ni se me pasaría por la cabeza faltar a mi palabra. Te revelaré dónde puedes conseguir un buen arsenal de flechas eléctricas. ¿Ves esa montaña tan alta de ahí? Es el Monte Trueno, donde se encuentra el Cabo Valiente. Un ser terrorífico se ha establecido en dicha zona. Recibe a sus visitas disparando una flecha eléctrica tras otra, así que resulta extremadamente peligroso para los Zora. ¡Un momento! El ser del que hablas no será un centaleón. ¡Ay! ¿Por qué? ¡Un centaleón! Les he sacado siempre que poseer flechas eléctricas es una coincidencia a lo más afortunada. Tratándose de tal criatura, no será tarea sencilla, pero confío plenamente en Link. Para aplacar a la bestia divina serán necesarias al menos 20 flechas. ¿Crees que eres capaz de conseguirlas? ¿Por qué dudas, Musul? Él se las arreglará. Será mejor que nos pongamos en marcha, Link. La forma más sencilla de acceder al Monte Trueno es ascendiendo por la cascada situada al este de la región. La armadura Zora te será muy útil. Nada hasta la base de la cascada y luego sigue el curso del agua hacia arriba. Te esperaré al lado de la bestia divina en el bosque oriental. Cuando tengas al menos 20 flechas eléctricas, ven corriendo a verme. Hecho. ¡En marcha! Unamos nuestros esfuerzos para aplacar a la bestia divina. Ok, qué gran tarea tan difícil. Ok, ahí está el centaleón. Ya lo vi. Ah, ok. Es el norte sur este. Ok, vamos a ver. ¿Qué estás haciendo? Ah, ah. ¡Eh! ¡Rayos! Princesa Mifa, espero que puedas oírme. Yo, Segón, antiguamente conocido como el sargento de Moñaco, asestaré el golpe de gracia a esa bestia divina. ¿Qué haces? Pero bueno, tú eres Link. Por el honor de la princesa Mifa, conseguiré venganza por lo ocurrido. Ya pasaron 100 años desde la última vez que te vi por aquí. Y ahora sucumbirás a manos del temible Segón. ¿A qué cargues? Te haces el inocente, ¿eh? ¿Cómo te haces llamar campeón si no fuiste capaz de proteger? Y pensar que ya han descubierto 100 años. Pobre princesa Mifa. Esta va a ser la de Cinto. ¡Ja! Ni de broma te pediríamos ayuda después de todo este tiempo. Soy Segón, el sargento de Moñaco. Aunque mi cuerpo enclenque haya perdido su antigua gloria, pienso acabar con Ruta, disparándole todas las flechas eléctricas que sean necesarias. Así haré que la princesa Mifa no tenga nada de lo que arrepentirse. ¿Te ha quedado claro? Pues fuera de mi vista. ¡Ja! Estoy entrenando para poder usar... A ver... Nah. Ajá. Ey. Ey, no hay pedo. Tonto. Ok, buenos días. Tú debes ser Link, ¿verdad? El príncipe Sidon se marchó por la salida que se encuentra en la descripción este. Partió diciendo, voy a detener de una vez a la vez te adivina con la ayuda de Link el Ileano. Me imagino que eso significa que irás al Montetrueno para tratar de conseguir alguna flecha eléctrica, ¿cierto? ¡Ah! Totalmente cierto. En este caso quiero aprovechar que irás allí para pedirte algo. ¡Ah! Todos quieren algo siempre. Aquel de allí es el Montetrueno y en él vive aislado un monstruo de melena roja conocido como centaleón. ¿Podrías enseñarme qué aspecto tiene un centaleón? No me importa si es el del Montetrueno o cualquier otro. Solo quiero ver uno a la orden. Sí, de hecho tengo fotos de un centaleón. ¡Ah! ¿Cómo es el centaleón? ¡Ah! De hecho ya tengo... No importa, mi nombre es quien creas, eso es cosa tuya. Pero consiguió una monstrua. De hecho ya la tengo. De hecho. ¿Qué? Vos tan extraña. Perdón, estoy bien. Debió de ser el terrorífico centaleón. No entendría qué bastar. Tras verlo habría que ser insesato para querer el Montetrueno. Muchas gracias, ahora debo mostrarse a los jóvenes. ¡Oh, de nada! Prendas heredadas entre los Zora. Las escamas de dragón que supuestamente la componen permiten al portador nadar más rápido. ¡Oh, perfecto! Quizás ya sepas que el embalse oriental se construyó gracias a la colaboración de los Zora. Una vez que se terminó empezamos a regalar estas grebas a los aileanos que nos visitaban como muestre de amistad. Sin embargo, con el paso del tiempo el número de visitantes decayó y mi padre tuvo que cerrar su tienda de armaduras. Estas grepas que acabo de darte son el último par que le quedaban en el almacén cuando eso ocurrió. Si te las pones, nadarás con la misma facilidad y gracia que un Zora, incluso aunque seas aileano. A mí no me sirven de nada, pero sé que tú podrás llegarles provecho. Tratarás con mucho cuidado, ¿sí? Ok. Ok, perfecto. Ok, ¿cuál cascada decía? No, creo que no es por aquí la cascada ni nada. Ok, ya la vi. Ok, es esa cascada enorme como no pude haberla visto. Ok, vamos. Ups, creo que me equivoqué. Bueno, no importa. Esto me debería de ser más rápido en el momento de nadar. Uy, ahí está. De hecho, sí nada un poco más rápido. Ok, rana, rana, rana. Ven, 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 ven. Ah, él se fue. Ok, bueno, vamos. Vamos por el centaleón. Vamos a ver si puedo... Ok. Tengo que acabar la energía y voy a morir. Ups, 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 ups. Rayos, 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 rayos. Estoy a punto de morir. Por tonto. Uf. Estoy a nada de morir. Ok, dice que lo más cercano es aquí. Eh, pero obviamente está resbaladizo. Sí. Es correcto. Creo que voy a tener que subir. Ok. Vamos a subir. Mira, pingüinos. Ah. Ok, vamos a intentarlo. Ascender. Oh, oh. Wow. Eso no me lo esperaba, la verdad. Ok, ya recupere mis energías. Nuevamente. Ok, comida, comida, comida. Tú también, pecesito, ven para acá. Sí, 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 sí. Ahí estás. Ok, dice que la... Es, este, más rápido de llegar por aquí. Ahí estamos a nada de la cascada. Espero no arrepentirme de, eh, luchar contra el centaleón. No estoy avanzando nada. Ascender. Uh, realmente eres un pestling. Wow. Wow, wow, wow. Eso no lo esperaba de que me quiemen. Ok. Aquí, ahí, ahí está el Lizalfos. Hay un Lizalfos, obviamente. ¿Este en qué parte estoy? Ok, el lago Toto. Ok, el Lizalfos no se ha dado cuenta. Ok, más flechas. Vamos a ver antes de ir con el centaleón. Vamos a ver qué hay aquí arriba. Ahí está, obviamente, la región de los Zora. Perdón, el palacio de los Zora. Hojitas, hojitas, hojitas por aquí. Ah, debe de haber minerales ahí. No sé en qué parte, a ver. Dijo que en el monte trueno, en esa punta. No sé si realmente sea ahí. O sea, otro lugar. Pero bueno, vamos a explorar por aquí, por encima, por arriba. Digo, ahí hay Bokoblins. Ahí hay Lizalfos. Ok, murió. Eso es una rama de árbol, no la necesito. No, creo que el... Sinceramente, no creo que el... No sé por qué iba a decir el changuleón. El centaleón. No creo que esté aquí y debe de estar de aquel lado. ¿Dónde está la bestia divina? Uh, ahí está la bestia divina. Ok, vamos, vamos, vamos. Contra el centaleón. Me voy a... Voy a jugarla. Nunca... Solamente he peleado una vez. Contra un centaleón. Y mató a uno de mis caballos. Pero bueno, la vida es un riesgo. Hay que enfrentarnos a ese centaleón. Para poder... Uy, ¿qué había ahí? Ok, campana muda. Para poder... Vencer... ¿Qué es eso? ¿Nada? No. Para poder vencer a la bestia divina necesitamos enfrentarnos al centaleón. Que desconozco dónde esté. ¿Por dónde estará el centaleón? Vamos a buscar, vamos a buscar el centaleón. Solo son lisalfos. Ok, en esa punta no está, obviamente. Y ahí podemos ver de mejor manera a la bestia divina. ¿Dónde estará el centaleón? ¡Uy, interesante! Había... Vi una... No sé qué sea eso, la verdad. Vi algo semejante... En otro lugar. No recuerdo dónde. Centaleón. 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 ¿Dónde estás, centaleón? ¿No estás por aquí? No. ¿Qué es ahí? Yo quiero ver, yo quiero saber. Historia de los Zora. Apéndice 2. La hazaña del príncipe. Cerca del mar de Necluda, existía hace tiempo un colosal Octorrock que sembraba el pánico entre las gentes del lugar. Incapaz de quedarse de brazos cruzados ante tal situación, el príncipe Sidón decidió ocuparse del monstruo. Ambos se enfrentaron en combate y cuando el príncipe esquivó un ataque, el Octorror aprovechó para tragárselo. Algo así como el pez que se traga a Link en Ocarina of Time. Así, Sidón corrió el mismo destino que muchos otros guerreros antes que él. Acabó en el estómago del enemigo. Cuando ya todos habían dado al príncipe por perdido, se produjo un asombroso suceso. El Octorrock empezó a retorcerse de dolor y, de súbito, la punta de una lanza emergió de su estómago con fuerza. El príncipe había logrado que el arma brotara del monstruo, clavándosela repentinamente hasta que perforó la piel. Sin poder soportar tanto el dolor, el Octorrock acabó escupiando el príncipe y escapando del lugar. Al día de hoy, tan memorable hazaña todavía se recuerda entre los habitantes del lugar. Ok. En serio gasté mi tiempo para venir a leer eso. Ok, aquí hay otra cascada. ¿Podemos subir? Hay muchos peces. Ranas, perdón. ¡Uh! Carpa alfa. Los peces, lúgula peregrina. Ascender. Vamos, es de arriba. Ya llévame, por favor, con el detallón. No, no es por aquí. No está sentalión por aquí. ¡Uy! El volcán. Ok, creo... No sé por qué estoy tan tonto. Sí. Ruta, bestia. Sí, obviamente. Estoy buscando algo que en el mapa ya me lo estaba marcando. Qué tonto. Ok, esta será la mejor... Esto solo me permite nadar. Esto creo que no lo voy a equipar porque resistencia al agua. Perdón, resistencia a lo eléctrico. Y creo que voy a utilizar la túnica de campeón. Ok, tengo dos flechas, solo tres eléctricas. Tengo el escudo. Diablo, solo tengo... Bueno, ni hablar. Vamos a ver si así podemos... Ok, antes de todo guardamos. Solo como precaución. Digo, uno nunca sabe, ¿no? Algo viene. No. Fui yo. Ok, fui yo. ¡Ay! Ahí está. El centaleón. Flechas eléctricas. Una. Dos. Ok. Hay flechas. Ok. Creo... 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 Que debo... Tomar un elixir. Aumenta... Mi defensa. ¿No tengo un elixir que aumente la defensa? Ok. Ah... Resistencia al calor. Ah... Vamos a ver si así puedo... Vencerlo. ¿Qué tal si corro hasta el otro extremo? Ok. Ok. Dos flechas eléctricas. Ok. Ahí está la otra. ¿Dónde está el centaleón? Allá está. Ok. No sé si sea necesario enfrentarme a él. Ojalá no sea necesario enfrentarme a él. Ok. Ahí está. Llevo nueve flechas eléctricas. ¿Dónde hay más flechas? Primero, ¿dónde está el centaleón? Ok. Ahí está el centaleón. Sinceramente, no quiero enfrentarme al centaleón. Oh, 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 diablos. Ok. Tan sencillo nos vamos por el otro lado. No pasa nada. Camina un poco más rápido el link. Rayos. Rayos, 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 rayos. Ok. Ok, no me vio. Ok, por acá no hay flechas. ¡Uy, arcoiris! Esto merece una... Ok, perfecto. Centaleón. Ok. No sé si puede esconderme siempre de él. No sé si deba enfrentarlo en algún momento, pero no quiero sinceramente enfrentarlo, porque sé que muy probablemente voy a perder. Ok, aquí no hay flechas. No. Ok, ya está el centaleón. Ok, hasta ahorita solo tengo nueve flechas, de las cuales tres yo ya las tenía. Ok, hay que alejarnos lo más que pueda de él. Solo por precaución no es miedo, es respeto. Ok, aquí no hay flecha. Ok, aquí hay una flecha. No, no, no te subas. No empieces con cholerías, Link, por favor. Ok. ¿Dónde estás, centaleón? Ahí ya estás. Ok, perfecto. Ok, ¿dónde más hay? ¿Dónde más hay? Ok, ¿de este lado? Centaleón, ¿dónde estás? Dime dónde estás, por favor. Ok, estás muy lejos de mí. Perfecto. Ok, perfecto. Estás muy lejos, entonces por mí no hay problema. Puedes quedarte de aquel lado. Si ves algún movimiento extraño, centaleón, no soy yo. Ok, no hay nada por aquí. Nada por allá. Ok, acá hay más flechas. Ok, acá hay muchísimas más flechas. ¿Dónde más flechas? ¿Y qué es esto? Valientes guerreros, ahora salten al embalse y demuestren su valor. ¿Al embalse? Ok, tengo 24 flechas. Ok, ahora ¿dónde debo de ir? Ok. Debo de ir hacia allá. Ok. Vamos hacia allá. Ok, derecho, derecho, derecho. Ve ahí aquí como que caemos. Ok, ya vi dónde. Ahí está bien. Y ahí está el príncipe. Ok, perfecto. Parece ser... Llegaste, Lynn. Te estaba esperando. Discúlpame. ¿Tienes lista la armadura Zora? ¿Las flechas eléctricas necesarias? Claro. Excelente. Sabía que no me defraudarías. Y ahora, vayamos a por la bestia divina. Al ataque. Un momento. No llevas puesta la armadura Zora. Ahora que me fijo. Sin las flechas eléctricas y la armadura Zora no podemos... Ok. Discúlpame. Ok, ahí está. Perfecto. Voy a equiparme... Ok, ajá. Armadura Zora. Ok. Banda Gamer, creo que como me voy a tardar un poquito de lo debido en vencer a la bestia divina, lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. Y bueno, hasta aquí es el capítulo... Si mal no recuerdo... Creo que ya perdí la cuenta. Es 17. Pero bueno. Banda Gamer, un saludo. Les mando desde los pies de la bestia divina. Banda Gamer, cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video. Bye.